And I will always love you Se ha quedado más épico si hubiese empezado la partida, ¿sabes? Porque ahora estamos aquí que en plan... Ey, ¿qué pasa? Ahí estamos Pon eso en el vídeo A la Madrid A la Madrid, di que sí A ver, a ver, a ver Por cierto, tú eres de Granada, ¿no? Sí Pues a Granada le gana el Barça Lo sé, lo sé Venga, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué veo contigo? No lo sé No te veo, no te veo A ver Lol, lol, lol No te veo, no te veo ¿Vete dónde estábamos? Sí, 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 te veo, te veo, te veo, te veo Aquí, aquí, aquí Ah, vale Vámonos, vámonos Yo te sigo, yo te sigo Venga, venga, vamos Rápido, rápido Bueno, he conseguido el logro de haciendo inventario Lo joder O yo también Me siento especial Vámonos Pero esto, ¿en qué consiste? Si estos no son los que yo juego Pues se pueden romper los bloques, ¿vale? Ah, ok Qué guay, ¿no? Venga, vamos a romper madera Vamos a alejarnos un poco más Porque tenemos invencibilidad Y cuando se acabe la invencibilidad Nos podemos pegar, ¿vale? Tenemos que recopilar madera Y hacernos una espadita Vale, popa Yo estoy Sí, bueno, pero a ti no te voy a pegar Hombre, somos team Es narco ¿Pero cómo tienes un narco? Porque me he elegido el quitar, Cher Pero sí Yo también lo he elegido Y se va a quitar la espada ¿Sabes? Lol Pues no sé Ay, verdad Haz una espada de madera Aunque sea Sí, bueno Primero hay que hacer la cosa ¿Qué dices? Ah, vale Llego a la mesa Aunque ya lo he deshecho Pero bueno No, no, no lo he hecho No lo he hecho Venga Voy a hacer un pico también Ay, de verdad Mejor me lo hago de piedra Vale, toma por saco Mira, aquí hay piedra Voy a coger piedra Y nos hacemos de La espada de piedra Sí Sí Vale, ya está Vale, va, va Coge piedra Me cago en todo Nos quedan 10 segundos de invencibilidad Corre, corre, corre 10 Vale, yo me he caído Me cago en todo, tío Sube, sube, sube Tío, esto no sube Ah, vale Me caigo Acostumbrado Corre, 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 corre Vale, vale, vale Me parece que viene uno, ¿eh? Defiende, defiende, defiende ¿Defiende con qué? ¿Con la mirada? Toma, una espada de piedra No, que no viene uno ¿Ya? Vámonos, ¿no? Yo me voy a hacer otra ¿Vale? Vale, vale Espérate Me voy a coger mucha piedra No se puede, ¿no? De piedra ¡Eh, que viene uno! Tranqui, tranqui Defiende, defiende, defiende Uy, me voy Te mato Johnny, me cago en tu raza Pero muérete, eh De gracia Vale, le he matado Venga, vamos por saco Mim, 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 mim Vale, ya tengo esto Voy a hacer dos picos, ¿vale? ¿Pero para qué tienes esa planta? No sé Están cayendo brotes ¿Estás grabando? Sí, ¿no? Sí, sí Ah, vale, pues hola Vea, que viene uno, tú ¡Lol! Vale, vale, vale Voy ¡Oh, muerto! ¡Madre mía! Me llaman el... ¡Eh! ¡Eh! Hay dos, hay dos Cuidado, cuidado Aquí hay otro crafteando ¡Ja! ¡Lol! Chaval, casi te doy Perdón Vea El pico lo he dejado allí ¡Tú, tú! Tengo comida ¡Ole! Que he dejado el pico allí ¡Viene uno, viene uno, viene uno, viene! ¡Tú! ¡Está matado! ¡Lol! ¡Huye, huye! Sí, tú huye O sea... ¡Te defiendo! ¡Eh! Tú no me defiendes Increíble Es que iba por el pico Matando a uno Pero yo no creo ¡Han... Han... Nauré Que este raro ¿Por qué no os payáis nombres más raros, eh? Es que no... ¡Oh! ¡Lol! ¡Rubios! ¡Rubios! ¡Venga, venga! ¡Madre mía! Tío, qué fenómeno Y no tengo comida Vale, vale, vale Este tiene, este tiene Tiene cacas estas Vale ¡Cuidado detrás! ¡Cuidado! ¡Ah, no, no! Que son fantasmas Que son fantasmas ¡Qué susto, Dios! No me asustes, eh ¡Cuidado detrás! ¡Troll! Vale Vale, tengo un hacha Si te digo algo más así Va en serio Venga Vale Porque si no me haces caso Pues te acabarás matando A ver, a ver Tengo mucha, mucha madera Vale Me parece correcto Esto aquí Vamos a ganar en equipo Quedan 31, eh La brujola está bugueada ¿Pero me ves? ¿Me ves? ¡Hala! He cogido toda la basura ¿Has cogido? No, no, no ¡Qué tonta! Vale Chupabacas, tío Ha conseguido el logro Chupabacas, tío Se ha puesto a chupar una vaca O algo Va, que te sigo Necesito comida Tío Yo tenía comida Pues... A ver Que no, que no Que no hay nada Tenía... Tres manzanas Y tres chuletas Mira, mira, mira Aquí ha muerto alguien Pero no tengo vida Madre mía, tío Soy un pringado, tío Pero de poco cuidado Vamos con fe, tío O sea, a ese niño ¿Qué le pasa? Casi me caigo ahí Una trampa Oye, tío No corras tanto Es verdad, verdad, verdad Es verdad No gasto comida Muslitos Sí Si ves una mac... Una macca, tío Una vaca Una macca Un pollo Un pollo, un pollo Perfecto Tío, no Pobre pollo, tío Yo siempre... Yo antes pensaba que eran patos Siempre decía Tío, patos Pero... Me instalé... Hombre, si te dan un pollo, pues Ya, ya, por eso Pero puede ser un trofe de pollo de pato Vale Me puede servir A lo mejor No sé Pero si esto es como jugar tú solo Pero con gente, ¿sabes? O sea... Tú solo pero con gente, sí, sí Claro que... Oye, que no me imites Vale Va, te sigo Voy a hacer... Un horno Ahí, ahí, ahí Métale Métale En la peli, ahí Mátale Quien sea ¿Cómo se llama la peli? No sé Me han puesto mis padres No sé Yo no sé, perra Me hace gracia verte jugar No sé por qué Es que estás sola, tío O sea... Me han venido dos a mí Es pollo Espera Y yo mato a tres Por ahí Hay una jugando ahí, Lucía Hazte amiga de esa, tío Y que vaya con nosotros Y le matas O sea, tradicional Ven conmigo ¿Ves? Por eso mismo he grabado No habéis servido para nada Ya ves Eh, que puedo romper Mira ¿Te sale aquí? No ¿Atrás? No, no No ¿Puedo romper eso? ¿Sabes lo que podríamos hacer? ¿Qué? Descargarnos el Call of Duty Tiene el orden ahí Y jugar online ¿Sabes? Sí, me va fatal ¿Seguro? ¿La has probado? Sí ¿Y con una versión más antigua? Sí, sí Lo bajé, creo Joder Es que yo tengo la NVIDIA Yo también Pero es que Me va fatal Yo ahora tengo la 9600 O así ¿Pero cuánta RAM tienes? Ram Cuatro Yo también Pero me tengo que cambiar, tío Porque Me da asco, tío Los FPS, tío En serio Ya ves Es que no me encuentro a nadie Ya está la gente Pero guau Cuando tenga capturadora Me voy a hinchar a vídeos del COD, tío Pero vamos ¿Vas a tener COD? Pero Yo también Me la pienso comprar También 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 Pero ¿Cuándo te la compras? No sé Cuando tenga dinero ¡Mira el pico! Ha desaparecido Yo tengo 80 Y vale 150 Así que bueno No queda mucho Yo tengo No sé Unas 60 Por ahí también ¿Pero tú cuál la quieres? No sé Lo tengo que pensar Es que Tampoco hay muchas ¿Sabes? O sea Estas La del gato Y la jaupa Es esa La del gato Me han dicho Que está muy bien Sí Sí, pero yo no sé Yo en el corte inglés En el corte inglés Vi una No sé Era Negra y verde Me parece Sí Esa es la jaupa Es esa Vamos ¿Dónde está la gente? Fuh No sé Pero faltan 20 Tío Deja el pollo Tío Es por si me falta comida Aquí hay una manzana Tú Pila Pilla Pilla la manzana ¿Dónde? 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 Ah vale Es que no me puedes ver Claro Ese es el problema Aquí Aquí Es que A ver Te veo Párate Está de quieta Un lobo Un lobo este O perro Chihuahua Lo que sea Vale Ve recto Vale Para tu izquierda 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 Hija No pa'lante Madre mía Tío Venga Sigue recta Recta Todo recto Tienes que ver fuego Ya O sea ¿Lo ves? Sí, sí Voy a hacer fuego Aquí ¿Lo ves? Vale Perfecto Aquí hay una manzana Al lado del fuego No Aquí Ah, sí, sí, sí Ok, ok Pilla Hay una cueva Tú Jurao Ven ¿Dónde vas? Parece Hay alguien Escondido Aquí ¿Qué va? ¿Qué va a ver Alguien ahí? Pues a lo mejor No, porque No está El tac ese Pues que a lo mejor Lo está usando Shift Ya, también Es verdad Pues me cago Su raza Si lo está usando Uy Veo mucha madera Ahí, eh Vale Espera Déjame bajar a mí O sea Es decir Quita Quita Esto de piedra Espera Que me has dejado Bugueado Me cago en todo He quitado Eh ¿Qué has hecho? Muy bien Me has dejado bugueado Te lo juro ¿Quieres quitar la piedra? Me cago en todo ¿Pero si la he quitado? No No has quitado nada Ah, vale Veo, veo Veo, veo Veo uno Creo Veo un tac ¿Qué? ¿Qué? Va a decir ¿Qué? A ver Espera Ana Quédate ahí Quédate ahí Voy a bajar aquí abajo ¿Vale? Vale Aquí tienes hierro Tienes hierro ¿Hierro? Sí, sí Voy, voy, voy Espera Me voy a hacer antorchas Aquí Aquí En el hueco Este que hay aquí Dice el dropout ¿No te acuerdas de mí? Dile Si eres el jugador Ese negro de fútbol ¿No? No, no, no Aquí tienes Vale, vale Hierro Perfecto Muy bien Estoy hecho Para un equipo A ver Voy para tu derecha ¿Vale? Vale Carbón ¿Tienes carbón aquí? Madre mía Chaval Vas a ganar Gracias a mí Lo sabes Aquí, aquí Ahí, ahí Correcto Ahí lo tienes A ver Por el otro camino ¿Qué es esto, tío? Por aquí ha pasado alguien Por aquí ha pasado alguien Espérate No te muevas A ver Estás picando, ¿no? Sí, sí Vale Sígueme Sí, como quiere que se siga Por el otro lado Uh, uh, uh Espera Vale Vale Me va a matar el esqueleto Sí Tienes arriba hierro ¿Lo ves? Sí, sí Pero tenía que matarlo primero Hay dos tags ahí ¿Arriba? Sí A ver No veo ninguno Yo es que veía uno Pero me has dicho lo de hierro Pues, nada Espera Tú sigue ahí Tú sigue ahí Yo hago shift Por si acaso Están haciendo ellos también eso, eh ¿Sí? Ah, no, no Vale Es que Está lejos, creo Bueno, pues nada A ver, ¿dónde estás? Vale Aquí coge carbón Que te han dejado ahí Ya, ya Es que no tienes ganas de coger Ah, ok Ven por aquí Ven por aquí ¿Dónde vas? Para buscarme al hierro Pero que Te estoy diciendo que Por aquí ha pasado alguien Sigue Ahí, ahí A la izquierda Vale, ahí Grande, grande Por aquí ha pasado alguien Porque mira, ya verás A no ser Que sea la tuya Esto no es tuyo, ¿no? No, 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 no No es mío Vale, pues pon Una piedra o algo Que no puedo subir ¿A dónde vas a subir? Ah, nada Sí, puedo hacer esto Da igual Vale Métete por aquí Por el hueco este Ya, ya Voy a hacer más antorchas Espera ¡Hay un tac arriba! ¿Dos? ¡Uy, chaval! No, no, no Sí, lo veo, lo veo Vale, a ver Creo que me ha visto Estás más muerta, chaval Hazte Hazte Tienes palos Y tienes hierro Hazte un Un horno Y pon madera Y lo quema Y ya está Vale, gracias por dejarme pasar Me has tapado Vale, vale Rápido, rápido Rápido, rápido Paso Vale, ya está Ya está Tapa, tapa Rápido, rápido Vale, el horno Primero No te lo arbo Perfecto Vale, tengo delante ¿No tienes que? Ah, vale Aquí hay uno de hierro Aquí Dos Sí, sí, ahora lo quito Ahora lo cojo Tres Si viene gente me avisas Please Ok A ver Si encuentro diamantes LOL Madre mía, tío Estas partidas, tío Son muy largas Ya Es lo que mola Bueno, aquí ¿Y aquí hay refil de ese? O sea, que se ponen todos juntos ¿O no? Eh, no sé Creo que hay batalla final Mira, voy a un tag Vale, creo que me ha visto Creo que me ha visto Voy adelante Sí, please Vale Esto sale fuera, eh Me va a ver, me va a ver O sea, bueno, a la calle Me va a ver A ver, hay dos ahí ¿Me sigues? ¿Dónde estás? Sí, yo que sé dónde estás Ah, vale, vale Todo recto Ah, recto, recto ¿Recto? Donde el agua cae, pues Recto Es que vaya que me encuentre con esos ¿Qué? No te encuentras O sí, no sé Espérate Es que Mira, hay hierro, hierro aquí Es que están arriba Ya, pero por si acaso Es que ahí hay una entrada A ver, un momento A ver Vale, estoy cogiendo hierro ¡Lololololol! Vale, una fea Vale, vale Vale, hay uno aquí arriba Sí, sí Sí Mario Gamer Pero no salgas O sea, vas a morir fijo Tiene todo de armadura, ¿eh? De hierro Vale, yo me lo voy a hacer Así que Sí, porque Si no ¡Buah! Hay dos Dos, chaval Dos Dios mío, voy a morir Vale, no, no No están haciéndote Team Tranquila Tú, tú Uno se ha metido por la cueva ¿Qué has hecho? Vale, 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 vale Vale, vale Así no entra nadie Se te van, ¿eh? Se te van ¿Se van? Sí Uy, está aquí uno de encima Bueno, espérate Ahora que tengo aquí a ti A ver ¡No! 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 Me ha matado ¿Cómo me ha matado? ¡Lol! Sí ¿En serio? Sí Ese es el que estaba encima ¡Feo! Yo me conformo con que el Matrix muera Sí, ¿no? Sí Que se muere, que se muere Me estoy quemando Y no me muero Mira el otro Venga, Matrix, muérete 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 Por dios, muérete, por favor Madre mía Y ataca al otro Al Drogba Drogba Mata a Matrix Gamer Me ha matado Eso sí me ve en el chat Claro Muerte, muerte, muerte Muerte Ah, si es que es un manco Mierda, hay una Mata a la lucha, por favor Muérete O te le echaré una maldición Drogba Venga, Drogba Drogba Venga La mata Sí, Drogba Eres el amo Madre mía Ya estoy contenta Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Y bueno, si está viendo el vídeo pues Un saludito Sí Aunque no creo que lo vea Pero bueno Un saludito Sí Drogba 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 Drogba